Anteriormente nos presentaste así como música con orquesta que es muy romántica y pues realmente nos tocaste el corazón como tipo de mujer, así nada, nada, así. ¿Qué es lo que vas a llevar esto en tu concierto o solamente con mariachi o loco? Ah, bueno, saqué esos temas porque pues mucha gente se estaba desviando mucho al mundo del tumbado y siento como que todo el mundo va atrás de lo mismo y se satura el mercado con lo mismo. Y la verdad que dije acá está vacío este mundo, para acá le dije vamos a brincarnos para la izquierda, le dije vamos a echarle ganas por este lado. Algo un poquito diferente, quise ser algo tipo como sacó canciones, no puedo ser que sea similar, pero muchos sacó discos de José Pedro Jiménez con tipo orquesta con mariachi y quise ser algo similar, pero no le metimos mariachi, nomás estaba calándolas, calándolas a vos poquito. Tenía como tres días para organizarme y sacamos dos temas para poder ver cómo fluye el movimiento. No es como que es una gran cosa de éxito lo que estaba haciendo, pero yo lo hice porque quería experimentarlo y se me hizo algo muy chingón. Más adelante posiblemente hago ya algo con mariachi o orquesta y metemos ya música diferente y vamos a tenerlos en la gira, pero para dos temas me hace un poquito complicado tener corridos a la brava y meter ya piano al medio del concierto como que va a cambiar el sistema. Pero ya más adelante con gusto vamos a preparar algo bien. Bueno, nos encantó y pues felicidades con estos éxitos y con todos los demás. A mí también me gustó, gracias. Cada diciembre suelta un disco para Navidad que se llama Para los Recuerdos. Ahorita estamos, me imagino, que va a ser nuestro volumen número seis. Trato de sacar canciones de diferentes tipos de artistas, Luis Pérez Mesa, Pedro Infante, Charavita, o así, le metemos un poquito de todo, Navarro Gallo, Chalino, metemos una cierta canción y saco unos discos. Pero ya eso es que para enero, si os quiere, estamos ahorita en los planes para sacar ya un homenaje chingón para José Trao Jiménez con canciones inéditas del señor que yo tengo en mi poder, que me dieron la familia de ellos. Entonces, nomás que me tengo que organizar bien, va a ser algo muy perro. Entonces, más adelantito me gusta, le damos más detalles, pero no me lo hace todo completado como vamos a tenerlo ahorita organizado. Gracias. Hola, ¿qué tal, Fantasma? Te saluda, Marta Hernández, de Tenemos los 15 Pados Primes y desde el Café Toy Show. ¿Qué significa el éxito para ti, alusivo al nombre de tu nueva producción? Bueno, la canción de la exitosa la hice en forma de, ¿cómo le puedo decir? La cosa que he vivido yo en mi carrera. Por eso el video trato de, mostré ya hasta que por fin saqué ya varios pedazos, cortes de videos de todo lo que he hecho yo en mi carrera. Entonces, aquí inicié, compañeros que han estado conmigo, que ya no están conmigo, pedazos de mi familia, mis hijos. Cuando a veces estamos fuera de la casa por tres meses, cuatro meses, lo que sea, y a veces sí está un poquito complicado. Y a veces lo hicimos, al final de cuentas, estamos luchando para el éxito y al final de cuentas el éxito es la familia. Nomás que no nos damos cuenta hasta ya muy tarde. Ya los plebios ya están creciendo grandes y ya los plebios ya cuando menos piensan ya no van a estar en la casa, van a andar ya andando con sus amigos. Y todo lo que tuvieron de niñeras no lo pude vivir porque ando trabajando. Es un poquito complicado esta carrera. Entonces, trato de honorar mi trabajo que he hecho yo para poder brindarles a ellos y decirles que lo que he hecho, pues, sido por ellos, pero pues no lo van a ver ellos así. Van a decir que siempre estuve yo enfocado en mi trabajo y nunca estuve con ellos. Entonces, ahí va a empezar la dinámica del pleito. Entonces, el éxito está un poquito complicado. No es lo que uno piensa. El éxito, digamos, que entonces es compartir tiempo con ellos, tiempo de calidad. El éxito es eso. Tener que la familia que tenga salud y que todo esté bien. Ese es el éxito. No es el dinero, ni el trabajo, ni la fama, nada. Es que toda la familia esté bien. Aunque estén viviendo en una casita chiquita de un cuarto, lo que sea. Ese es el éxito. No lo piense uno por fuera. Muchísimas gracias. De nada. Fantasma, crees un gran...